El resumen del juego es presentado por Facilito Ver, cobra fácil, cobra seguro, café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Vamos a repasar la ofensiva de los navegantes, Edelma Gallanes con Carlos Rodríguez en el jardín central, José Peraza en segunda base, Romer Cuadrado en el jardín derecho, Albert Martínez como cuarto y Led Fielder, David García es el quinto y receptor, Arturo Nieto sexto y designado, Denyser Carrasco séptimo y primera base, José Gómez octavo y campo corto, Raider Ascanio noveno y tercera base. Cuando vemos la defensa de los tijurones de la Guayra y su manager, Edgardo Alfonso, Cedrón en el jardín izquierdo, Barreto en el centro, Dan Rivasquez en el derecho, Ángel Aguilar en tercera base, Keiber Rodríguez en el short stop, Oswaldo Cabrera en segunda base, Leonardo Reginato en primera, David Tabalillo es el lanzador, José Briseño será el receptor. Vemos la ofensiva de los tijurones de la Guayra con Lorenzo Cedrón en el jardín izquierdo, Dan Rivasquez en el derecho, Leonardo Reginato en primera base, Wilson García como cuarto y designado, Tranquil Barreto quinto y jardinero central, Ángel Aguilar sexto y tercera base, Oswaldo Cabrera séptimo y segunda base, José Briseño octavo y receptor, Keiber Rodríguez noveno y campo corto. Aquí está la defensa de los navegantes del Magallanes de izquierda a derecha, Martínez, Rodríguez y Cuadrado en tercera base, Ascanio Gómez en el short stop, pero hace en segunda, Carrasco en la inicial, Luis Martínez lanzando, David García es el receptor de Miguel Cairo. Están instalándose en los parques, ya en algunos están siendo utilizados, no todavía con una cosa prueba piloto, ¿no? El batazo bien conectado a terrenos de la derecha, la bola pica en zona buena, es primera para segunda el bateador, al corredor lo están aguantando en tercera, así que hay doblete, ahora se viene para la goma y llega tarde. Habrá que ver por qué. Nos concentramos en el corredor, y dejamos a un lado al jugador que hizo el corte en la parte derecha del campo. El batazo a terrenos del right field, por ahí está cuadrado, ahora hacia adelante, la captura para el último out, uno completo en el universitario, arriba la guaira, una carrera por cero. Pasión por el deporte, sin querer conecta un rolling, entra el pitcher, no le da chance de tocar, así que... deben dar infilgir. Allí el mismo temor de correr en una superficie con poca adherencia, probablemente vaya a generar cosas como esta, ¿no? Allí... Luis Enrique, en la jugada del doble de Wilson García, no podemos acreditarle carrera empujada, hubo error en fildeo, en definitiva, de José Peraza. Crédito para Álvaro Martínez, quien corrió fuerte, dejó una primera base. Yo lo vi quieto en vivo. Ahora, puede que la vista me haya engañado, allí yo no vi que haya hecho contacto. Si no hay la... el nivel incontrovertible de la... de la repetición... Vamos a ver cuál es la decisión. Guardaron. Quieto. Santificaron lo que... lo que se había visto, ¿no? Son dos por equipo, pues los árbitros ni van, ni van porque les provocan, ni le dicen que no al equipo. Son dos por conjunto, cuando aquí llega segunda con este igualpicho. Mantiene que es producto de la misma lluvia, ojo. Ahí está listo, viene para la goma, a alto y afuera, boleto para Gaby García. Haz que tu dinero llegue bien. El batazo, terreno de la derecha, Henry Vázquez se acomoda, le llega, el corredor va para la tercera base, viene el disparo, va al hombre corte. Que falla Nieto, con este elevado a terreno del right field, aprovecha la distancia, para colarse a tercera, Albert Martínez, y van a quedar hombres en primera y tercera, con un out, para que, de mi cerca, Carrasco llegue al cajón de los bateadores. Quien ya salió del roster ayer, el otro cubano, por Masijewski. El batazo, imparable, a terreno del jardín central. Hay hit, Martín Polar, energía natural y full sabor. El remolca, desde la tercera almohadilla, Albert Martínez, hay carrera en este encuentro, hay carrera de RS Performance, You Can Fly, y de esta forma, el juego está igualado a una, Magallanes, igualmente deja gente en circulación, hombres en primera y segunda, con un out en este segundo hit. Se va buscando la zona, David Davalillo, lo aprovechó, Denister Carrasco, quien trató de no hacer mucho, y simplemente soltar las manos, para conectar la pelota, hacia el medio del campo, y apuntarse. Nuevo, el batazo, a terreno del centro, una vez más, Rodríguez, finalmente se la dejan a cuadrado, pero con Rodríguez al lado. Sobrera en la inicial, fuerte rolling, por tercera, mete el brazo a la inicial, 53, termina el segundo capítulo de la guaira, esto está igualado a una, entre navegantes y tiburones. El 100% de la pelota, y que sus disparos, tienden a ser desviados. El batazo a terreno del left, con los predios de Martínez, segundo out. Es frustrante para cualquier, ofensiva, a ver, la buscan en zona de foul, va al receptor, va al inicialista, y finalmente es Carrasco, quien la captura para el último out, vía rápida, el tercero de la guaira, tres completos en el universitario, un miedo comando, esos envíos, ejecutó los pichos quebrados, y se anotó. El batazo a terreno de la derecha, profundo hacia atrás, la bola se va, se va, se va, otro sueño, y en esa bola, cuadrangular, para Denny Cher Carrasco, con Ron Martín Polar, energía natural y full sabor, parecía que no se iba la pelota, pero fue agarrando confianza, y decidió desaparecer del parque universitario, así que hay carrera, para el conjunto navegante del Magallanes, hay carrera de RS Performance, You Can Fly, toma la delantera, y hasta arriba, dos por uno. Para eso le pagan a Denny Cher Carrasco, para dar batazos de vuelta entera, recta del medio hacia afuera, se acostó, estaba esperando ese lanzamiento, Denny Cher Carrasco, para llevarla a lo más profundo, primer cuadrangular para el dominicano. Ahora aquí demostró que, fuerza tiene, Martínez de nuevo, no lo encontró por ninguna parte, y ponche aquí para Franklin Barreto, segundo out, este cuarto capítulo, vendrá ahora Ángel Aguilar. Es difícil de engañar, la reiteración, un picheo en cambio de velocidad, logró hacer contacto, pero la retuvo el receptor David García. Poco alto el envío, y Martínez cayó mal, ya se había sacado toda la, el barro posible de la, de los ganchos, y esto tiene que ser, seguramente, una derivación, del estado del montículo. Vamos a ver la repetición, inestable por completo. Puede ser tobillo, puede ser tobillo izquierdo. Sí, sí, pero ahí se vio la inestabilidad, en su tobillo de apoyo, el tobillo izquierdo, al momento, de, caer, ahí está Jan Zambrano, como bien lo dijo Luis Enrique, empezando, a, a soltar, pero bueno, se va, se va lesionado, Luis Martínez, con problemas, evidentemente, en su tobillo izquierdo, el tobillo de apoyo, estaba teniendo buena salida, pero bueno, sale lesionado. Tiene como seis años, siete años, ocho, ocho, ocho con esto. Rolling el pitcher, por la vía trece, retiran, a Aguilar, termina el cuarto capítulo, y en cuatro completos, está arriba el Magallanes, dos carreras por una. Eran, en este momento del juego. A los tres en línea, presentado por Pan Pan Pan, alimentamos la pasión por el deporte, y aquí acaba de bajarse, con este imparable, Osvaldo. Línea, en zona buena, se abre la zona de foul, de la izquierda, Cabrera pasa por segundo, va para la tercera, lo están mandando para la goma, y va a anotar Cabrera. Ahí Carrera, remolcada. El batazo, a terreno del centro, corre bastante Rodríguez, la bola cabe, y el disparo a tercera, pero... Bueno, la pelota, en zona buena, y se envasó. Aquí se enredaron, pensaron quizá, hermano, que la pelota podía salir, por parte de nuestro equipo técnico, ya está listo. El derecho Álvarez, viene para la goma, línea que se lleva, en gran forma, el campo corto Gómez, esa línea llevaba veneno, pero el guante, ganaba rápido, decapitaron un imparable, Adán Rivasquez, siguen corredores, o siguen tres corredores, en las almohadillas, cuando vemos la reiteración, del batazo. El reflejo, ¿no? Y además, dar el salto, en el momento indicado, ahí como un gato, José Gómez. Ya está listo, el batazo, por el medio del campo, la bola va de gita, terreno del centro, van a venir dos, para el conjunto, tiburones de la guaira, con este imparable, Martín Polar, energía, natural y full sabor, traen dos rayitas, que ponen ahora, cuatro, en la pizarra, imparable, a terrenos del centro, están mandando al corredor, para la goma, va para la tercera base, se la pegaron en la espalda, así que hay imparable, de Wilson García, Castillo está conectando a Barreto, este batazo, a terrenos de la derecha, la bola cae, van a venir dos más, para tiburones de la guaira, amplía la diferencia, ahora esto está, siete carreras por dos, con dos carreras más, de RS Performance, el batazo, a terrenos del centro, se desplaza Rodríguez, y la captura, para el último out, después el quinto, pero hizo daño, el conjunto de la guaira, que ahora gana, siete carreras por dos, navegantes, del Magallanes, que preparó ayer, junto a Carmen, diseño, el batazo profundo, a terrenos de la izquierda, hacia atrás, la bola de aire, contra la pared, va de primera para segunda, y Rodríguez, va a llegar parado, a la intermedia, con un doblete, soberbio, que se llevó en claro, a Martínez, en la izquierda, y ahora, totalmente, Wild, pone en tercera, a Keiver Rodríguez, con un out, ese envasar gente, cierra el cuadro, navegantes del Magallanes, no quiere más carreras, eleva al centro, se monta el corredor, en tercera, la tiene, Rodríguez, viene el disparo, va a anotar cómodo, en el montículo, Magallanero, a su incompleto, abanica, es el, Ponche, que pone punto final, a este séptimo capítulo, de la Guaira, siete completos, en Caracas, en el universitario, ocho para tiburones, dos para navegantes, no hay posibilidad, de que clasifique, y menos en una liga, pero aquí no, en la cual clasifican, cinco Germán, casi seis, porque el sexto, todavía tiene chance, abanica, y se poncha, Lorenzo Cedrola, se va el octavo, lloviendo todo el día, así incompleto, abanica, el tercer strike, Ponche, para Romer, cuadrado, termina este noveno capítulo, termina el juego de pelota, victoria, con marcador de ocho, carreras por dos, de tiburones de la Guaira, sobre navegantes del Magallanes, El resumen del juego, fue presentado por, Facilito Ver, Cobra fácil, Cobra seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición, y pasión.